Sí, justo aquí, entre IFEMA y Valdebebas, estaría ubicado este nuevo circuito urbano de Fórmula 1. Hoy hemos conocido que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ha dado el visto bueno. Está previsto que tenga 5 kilómetros y que esté realizado en 2025. Ahora mismo solamente está a falta de tres aspectos. Uno, la construcción de un túnel, de un puente y también de una curva peraltada espectacular. Luego la FIA, ya in situ, tendría que cerciorarse de este recorrido. Por su parte, la Comunidad de Madrid está muy ilusionada, muy optimista, porque dicen que las conversaciones están muy avanzadas. Y justo conocemos todas estas informaciones en la celebración este fin de semana del Gran Premio de España de Automovilismo que se celebra en Montmeló. La Comunidad de Madrid aspira a arrebatarle a Barcelona este circuito.